¡Ey! Y yo te amé, mi amor, y yo te amé No va a ser fácil así que yo esté en tus manos Puso tu día acostumbrada, estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, ¿cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida Llora, me llama, implora, mi beso de nuevo Me pide ayuda, quizá me la dé salvar Llora, me llama, implora por mi amor Me pide ya por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar Para Ramón Echeverría Una hora para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Tú sabías que yo era así pasión de una noche y después del fin Y yo te amé, mi amor, y yo te amé No va a ser fácil así que yo esté en tus manos Puso tu día acostumbrada, estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, ¿cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida Llora, me llama, implora, mi beso de nuevo Me pide ayuda, quizá me la dé salvar Llora, me llama, implora por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar No, 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 no Yo la vuelvo a buscar.